Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz jueves, ya estamos a jueves, qué ganas teníamos de decir que ya nos falta solamente un día para que llegue el fin de semana para poder descansar. Y yo no sé si tenéis un café ahí a mano, porque hoy es el día mundial del café, nos vamos a tomar un café en este magazine, vamos a disfrutarlo. Yo sé que hay grandes amantes del café y que se lo toman de diferentes formas. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar y que nos digan cuál es la mejor compañía y a quién invitarías a un café. Yo os invito a vosotros, así que vamos a compartirlo desde aquí a las 4 de la tarde. Comenzamos con mucha actualidad, entretenimiento y, por supuesto, diferentes reportajes que van a marcar esa diferencia porque nosotros queremos estar muy cerquita, al otro lado de la pantalla, compartiendo también vuestras inquietudes. Ya sabéis que tenemos nuestra sección estrella de Lost in Translation, seguimos practicando. Y hoy vamos a hablar de Money Money, eso que tanto nos preocupa porque hay veces que tenemos que intentar hacer malabares para llegar a fin de mes, pero lo vamos a intentar porque ya sabéis que con una serie de pautas, en inglés, por supuesto, ya sabéis que vamos a hacer todo lo posible para poder divertirnos, para poder ahorrar y ahorrar tiempo. Vamos a intentar también divertirnos, pasar un rato de lo mejor posible hablando de historia. Hoy vamos a hablar con un arqueólogo que nos va a contar un tema súper interesante. Y, de hecho, hoy también queremos dedicar nuestro magazine a nuestros mayores, ya que hoy es el día de nuestros mayores. Hoy es el día para todos, porque vamos a tener aquí a nuestro geriatra para dar una serie de pautas y también esas felicidades a nuestros mayores que lo han hecho también a lo largo de este confinamiento. Y queremos que sigan en movimiento. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Por tanto, hoy vamos a hablar de ello, de esas competencias digitales que la UNED prepara un curso para mayores de 55 años. Nos acompaña Sara Real Castelao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, es subdirectora académica de la UNED. Y con un... Bueno, yo creo que aparte de una ilusión tremenda, porque es algo totalmente diferente, yo creo que este curso no se había hecho hasta ahora, es muchas novedades, comienzo de curso, ilusión también por conocer a la gente que viene a visitarnos, también esas nuevas tutorías que se están desarrollando, pero contentos de que cada vez haya más mayores que quieran adentrarse dentro del mundo telemático, del mundo digital. Comienza el 27 de octubre. Estamos a tiempo para matricularnos, que luego siempre nos pilla el toro. Así que, oye, vamos ahí a la par. Rojo, pasión. Pasión por comunicar y pasión por la educación, que yo creo que es el pilar. Como nuestro ocho vierzo. Como nuestro ocho vierzo, claro que sí. Pues empezamos el 27 de octubre un curso de UNED Senior. Abrimos dentro de la UNED en la provincia de León, con este curso, la modalidad de UNED Senior, que es esta, bueno, UNED para... Dicen que UNED para mayores. Es más, para mayores de 55 años. 55 años, estamos todavía a la flor de la vida. 55 años, y yo le diría a la gente que quien incluso esté ahí al borde y no cumple la edad, si sobran plazas, no lo sé, porque vamos muy bien de matrícula, podría matrículas. Es decir, sobre todo el concepto es una universidad flexible. Esa universidad basada en unos conocimientos prácticos, y en este caso algo que hemos visto, que yo creo que está siempre patente, pero que hemos visto tan necesario en esta pandemia como son las competencias digitales. Sí que es verdad que en esto España nos han sacado un poco los colores, hay un informe que dice que estamos a la cola de Europa, que el 89% de las personas en edad de jubilación no tienen competencias digitales, y yo creo que hacen falta ofertas de este tipo. Y la UNED viene a dar respuesta a estas necesidades. Se necesitan muy mucho, ¿no? Y además, en Vega de Espinareda. Sí, hay que agradecer, bueno, es una propuesta de... La UNED Senior es una modalidad que está en todos los centros de... o sea, en varios centros de la UNED en España, pero en este caso hemos podido desarrollar esta primera apuesta y esta primera oferta gracias al apoyo incondicional que tenemos siempre del Ayuntamiento de Vega de Espinareda y en este caso además a la Reserva de la Biosfera. La verdad que están haciendo... Estos cursos funcionan si hay una buena labor en el territorio. Es decir, si alguien que está allí, como por ejemplo en este caso la responsable de la Reserva de la Biosfera, que es Susana, está difundiéndolo, ella conoce a la gente, está informando y estamos teniendo un muy buen resultado en matrícula. Y asegurando, por supuesto, el aforo, los grupos reducidos, van a ser dos grupos reducidos de 10 personas, asegurando en todo momento que haya las separaciones y todas las medidas. Claro, es un protocolo súper específico y muy necesario debido a la situación que nos encontramos. Claro, yo tengo una duda porque hay mucha gente que cuando hablamos de competencias digitales quizás no entiende muy bien realmente a qué se refieren, ¿no? Porque no solamente es el manejo de Internet, son muchas más cosas. Además es que yo creo que aquí la llamada brecha digital es mucho más profunda, sí que hay una diferencia de edad. Y lo que también nos damos cuenta es que por eso la práctica es importantísima, el teléfono inteligente, el teléfono móvil, lo usa la gran parte de la población, pero luego hay mayor dificultad, por ejemplo, en el uso del ordenador, del portátil, esas competencias digitales serían el acceso y el uso funcional en todas las herramientas que hay en Internet, pero también, por ejemplo, la ofimática, el poder desarrollar un procesador, el poder editar imágenes, todo lo digital, es decir, todo lo no analógico. Claro, yo creo que sí, todas las personas que comprenden, pues dentro de los 50 y pico, hasta casi pasados los 80, creo que sí, están en ese intervalo en el cual se ha pillado justo que se tienen que reciclar o tienen que comenzar casi desde cero, ¿no? Entonces yo creo que es totalmente necesario y nos viene fenomenal hasta cualquiera de nosotros. Sí, además es que hay que pensar que ya no es un lujo, ya no es un privilegio, sino que está incluso considerado la alfabetización digital como un derecho, es decir, a día de hoy si no manejas un mínimo en herramientas digitales, puedes estar excluido socialmente, ¿no? Y la mejor demostración ha sucedido en esta cuarentena y en esta pandemia, que quien no tenía un acceso a herramientas digitales realmente podía estar aislado socialmente de su familia y entorno. Muchísimo, eso ha sido un auténtico drama, ¿no? Porque estamos hablando que gracias a estas competencias digitales, este desarrollo, podemos comunicarnos, podemos establecer lazos y también a nivel laboral, ¿no? Hay mucha gente que está viendo esa brecha digital y la está viviendo día a día, precisamente por eso, ¿no? Por esa falta de saber tener este tipo de habilidades, pero también ahora mismo, ¿quién dispone, no? ¿Cuál sería el porcentaje de personas mayores que disponen de un ordenador, de una tablet? ¿No? Es complicado. Yo creo, por ejemplo, en la apuesta que hicimos durante el periodo de la cuarentena, hicimos una apuesta de que en las aulas, por ejemplo, de La Bañecilla y Ablín, y pensábamos que a lo mejor no era una población a la que sí que fuera a participar en los cursos y nuestra sorpresa fue que incluso desde el teléfono móvil se guían los cursos y con un buen manejo. ¡Qué maravilla! O sea, que interés tienen. Interés mucho y además yo creo que en esta situación nos hemos concienciado de que es un derecho y que es la manera de estar conectados, ¿no? Lo potente de este curso de UNESENIOR, pues que lo dan dos chicos con una didáctica increíble, expertos en la materia, que la presencialidad en este caso ayuda, claro, a salvar esas primeras etapas, porque pues dar un curso de competencias digitales online es un poco incoherente, porque hay que aprender a conectarse primero, ¿no? Y realmente además es un curso que puede ir gente que parta desde cero, que realmente incluso esa gente que tiene lo que desde la psicología llamamos el tecnoestrés, que a veces ven un aparato tecnológico y tienen rechazo, pues yo animaría a toda esa gente a que vaya a este curso, porque se van a contar con un ambiente muy bueno, conociendo a los profesores, saldrán expertos de allí del curso. ¡Qué bien! Y que luego vengan aquí a enseñarnos. Bueno, ¿cómo pueden inscribirse, Sara? Pues desde la, como normalmente desde nuestra página de extensión, en las ofertas de una expo cerrada, en el teléfono 987-4158-09, 4158-09, que es el teléfono que tenemos de Centralita. Sí que es verdad que a veces nos dicen, comunica, pues que... ¡Qué mucho trabajo! Sobre todo ahora en matrícula. Yo les diría, y luego en la zona, la gente que es de la zona, pues mediante el ayuntamiento y mediante la responsable de la reserva de la biosfera, nos están llegando muchas matrículas, y que venga por el centro, que nos llamen, que vayan al aula de la UNED en Vega de Espinareda, que tenemos ahí una aula maravillosa, la verdad que es digna de conocer. Las listas privilegiadas. Sí, y yo además estoy muy contenta de que este curso sea en el aula de Vega, porque realmente son estos territorios donde más falta hace este tipo de recursos. Así es, la hora además y los días son fantásticos, martes y jueves, ¿no? De siete y media a nueve. O sea que es muy bueno. Se pueden tomar primero el café y luego ir al curso de competencias digitales. Pues como vamos a hacer ahora nosotros, Sara, vamos a tomarnos un cafetito, y salimos a la calle a preguntar cómo les gusta. Por cierto, ¿cómo te gusta? Solo largo. ¿Solo? Largo, muy bien. A mí, un cafetito con leche sin actosa es un poquito de sacarina. Me dicen que no hay que endulzarle demasiado, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando hay que endulzarnos la vida. Salimos a la calle. Muchísimas gracias, Sara. A ti, María. Nos tomamos el café y adelante. Es el día mundial del café. ¿Eres muy cafetero? Sí. ¿Cuántos cafés te tomas al día? Dos o tres. Muy bien. Es una forma también, una excusa para juntarse con la gente, ¿verdad? Con los amigos. Bueno, porque dicen que el café es muy bueno. Claro. Que nos da energía. Y entonces, pues hay que, yo otra cosa no tomo. Claro. Ni cerveza ni nada de nada. Café. ¿Y tú con quién te tomarías un café? Con cualquiera. Pues muy bien. Con cualquiera. ¿Qué les invitamos? No. ¿Nada de café? Nada. Un poquito con la leche a la mañana y... Claro. Para despertar un poco, ¿no? Exacto. Pero no. Porque duermo fatal y me da miedo, pero gustar sí mejor. O un descafeinado. Bueno. Hay muchas variedades, ¿no? Sí, descafeinado para hacer de cafetera, vamos. Claro. ¿Crees que tomarse un café con alguien es la excusa perfecta para entablar una conversación? Pues sí. Está muy bien eso, hombre. ¿No? Claro que sí. Sí, nosotros cuando quedamos, a lo mejor un café no, una infusión o otra cosa, pero bueno, que es muy bueno, sí. ¿Y con quién te tomarías un café? Pues con cualquiera, que sea agradable y que me aprecie. Y yo a ella. Muy bien. Que estupendo. Claro. Pero, ¿recuerdas algún café que hayas tenido últimamente divertido compartiendo una conversación? No, prefiero coger, pedimos café de máquina, poquito café con leche, cuando vamos a tomar. Claro que sí. Y bien, vamos, que está rico. ¿Sabes los beneficios del café? Pues alguna vez he escuchado, pero tampoco me he quedado mucho. Sin abusar, ¿verdad? Exacto. Dos o tres yo creo que es lo correcto. Como todo en esta vida, sin abusar. Exactamente. Dibiéramos de comer y tomar algo de todo, pero a poco. Claro. Pues con este fresquito que nos está entrando, es hora de tomar un buen café. Verdad, que os aproveches, le vais a tomar. ¿Y dos sois cafeteros o no? Sí, somos cafeteros. ¿Cuántos cafés tomáis al día? Yo entre dos o tres. ¿Y tú? Igual, prácticamente lo mismo. ¿Qué beneficios nos aporta el café? Bueno, no energía, sino tranquilidad, porque vas a tomar un bar tranquilo. Tranquilamente y te relajas un poco de la empresa. Claro. Desconexión, ¿no? Desconexión. ¿Y para ti? Prácticamente lo mismo. El tiempo que estás tomando, luego, en buena compañía, mejor siempre. Y si es un buen café, ya perfecto. ¿Y cuál es tu preferido? ¿El café con leche, el capuchino, solo, cortado? A ver, hay variedad, ¿eh? El americano con hielo. Muy bien. Descafeinado de máquina. Para no ponerme muy nervioso. Eso, para no ponernos ahí, suirnos por las paredes, ¿eh? Porque la cafeína también altera un poco. Sí, bastante. ¿Con quién os tomaríais un café? Con un buen amigo, una buena amiga, con tu señora, con gente conocida y para comentar cosas bonitas. Eso. Con todo el mundo. Siempre es una buena excusa quedar con alguien para tomar un café. Eso es. Venga, pues vamos a emplazar a toda la gente que nos está viendo que se tome un café y que entable buenas conversaciones, ¿verdad? Que empecemos a hablar de cosas bonitas, no de drama. Eso es correcto. Que nos hace falta. Perfecto. Venga, pues buen día, caballeros. Muchas gracias. ¿Tomas mucho café? No. ¿No? ¿Cuántas tazas de café al día, aproximadamente? Tazas, bueno, tacinas. Sí. Tres. Bueno, no está mal. Tres. Sí. ¿Y cuál es tu preferido? No, vamos, en casa lo tomo solo, pero por aquí en un bar si entro, un cortado. Un cortado, ¿no? Un cortado descafeinado. Sí. Claro, cada persona tiene unas preferencias. ¿Cuál crees? ¿Qué es la preferencia de toda la gente en general cuando va a pedirse un café? ¿Cuál sería? ¿Un cappuccino, un café con leche? Normalmente es con leche. Lo que veo es con leche. Sí. Yo, vamos, no es que entre mucho por los bares, pero... ¿Calentito o con hielo? No, no, yo siempre calentí. Muy bien. Claro, ahora en esta época viene mejor. Y en verano igual. Sí. Es como más me gusta. ¿Con quién te tomarías un café? Hombre, pues con un amigo, con la familia, en fin. Claro, el café siempre ha sido, como decimos, ese pretexto para poder entablar una buena conversación, para pasar un buen rato, ¿no? Para comentar con tus amigos algún momento importante. Sí, 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 sí. Claro. Siempre se habla de algo. Sea de la familia, sea de fútbol, sea de... Y cuando quedas con alguien dices, ¿un café? Sí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Puedo estar un cafetín? Si es hasta ahora, sí. Si es más tarde, pues meto un vinillo que me gusta. Ah, también, también. Un vinillo del Bierzo. Sí. ¿Y sabes cuáles son las propiedades del café? Pues no me he fijado nunca, vamos. Aparte que tiene cafeína y cosas de esas. Que nos revitaliza un poco, ¿no? Revitaliza un poco, aunque dice que no es bueno para el riñón, que lo hace trabajar mucho. No sé si es la verdad, me imagino que sí. Y bueno. Todo en exceso es malo, ¿verdad? Lo que pasa es que el café es lo que te apetece por la mañana si entras en un bar. Entonces es lo que se toma normalmente. Así es. Pues a tomar un buen cafetito. Muy bien. Que le vaya muy bien, caballito. Chao. Tres. Tres cafetitos, ¿no? ¿Y cuál es tu preferido? ¿Con leche, cortado, solo? Descafeinado. Descafeinado. O sea que tú eres de las de descafeinado para no ponernos nerviosos. Claro. ¿Y cuáles son los beneficios que nos aporta el café? Bienestar. Por ejemplo. El café también, tomar un café con una amiga, también aporta muchos beneficios, ¿no? También. Cuando quedas con alguien, ¿qué le pones? Un mensaje, ¿le pones un café? Sí. ¿Y un café para qué sirve compartido? Pues para charlar. Claro, para intercambiar opiniones. Claro. Bueno, pues que disfrutes de muchos cafés. Muchísimo. ¿Y cuántos tomas al día? Dos. 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 ¿Y con quién te tomarías un café? Ahora mismo con mis suegros. Dí que sí, muy bien. ¿Qué mensaje les mandas? Un beso muy fuerte y que se recuperen. Y que los quiero muchísimo, como si fueran mis padres. Ay, qué bonito. Pues a ti da gusto, ¿eh? Pues un café marchando con ellos. Venga, va. Muchas gracias. Cuando quieran, venga, hasta luego. ¿Te gusta el café? Regular. Lo siento. Yo hablo un poco español, muy poco. ¿Te gusta el café? Oh, no, no, no me gusta el café. No, no, no. No. No, sorry. ¿Es una excusa de tomar algo con alguien, con un amigo? Yo digo, sí, pero no he bebido el café. ¿No le gusta el café? ¿Cuál es tu bebida preferida? Uh, no sé si vamos a dormir. Sí. Sí, no, no, yo bebo un té a veces. ¿El té? O sea, que hay gente que dice que es más de té que de café. Ok, así que, ¡tengan un buen día! Tú también, gracias. Yo me tomo dos, tres. Muy bien. Es que el café es un poco adictivo, ¿verdad? Nos encanta. Sí, y más yo que vengo de la tierra cafetera. No me digas. Y bueno, ¿cuál es tu especialidad para preparar el cafetito? Normal, solo, con hielo, yo que sí. ¿Cuál es el secreto para preparar un buen café? Yo creo que eso va en el café. O sea, café de buena calidad. Sí. ¿Y aquí encontramos café de buena calidad o no tanto? Sí. Sí. ¿Y cómo te gusta? ¿Solo o con leche? Con leche y en verano me gusta con hielo, solo con hielo. Y ahora en invierno un poquito más calentito, ¿no? Sí, claro. ¿Con quién te tomarías un café? A mí me encanta tomarme los cafés con mi marido. ¡Qué bien! Claro, así también tenéis vuestro pequeño momento, ¿no? En el día. Sí. ¿Y a quién le invitarías a tomar un café? ¿En estos momentos? Sí. ¿A una amiga? A una amiga, pero no tengo por aquí a nadie. Bueno, pues es el momento perfecto para conocer a alguien, ¿a qué sí? Para hacer amiga. Sí, perfecto. Bueno, pues que disfrutes ese café. Vale, muchas gracias. ¿Cuántos cafés tomas al día? Sobre cinco. ¡Madre mía! Cinco cafetitos, o sea que para mantenerse en marcha. Porque me gusta. ¿Cuáles son los beneficios del café? Pues sobre todo que te espabila. Hombre, que sí te espabila bien, ¿no? Pero luego a ti te deja dormir. Sí, sí. Claro, o sea que tú eres de los que aunque se tomen cinco o seis no le afecta, ¿no? No, no. Le viene bien. ¿Y cómo es tu forma de tomar el café? ¿Con leche? ¿Con hielo? Normalmente solo o con leche. Solo con leche, ¿no? Genial. ¿Y a quién le invitarías a un café? Pues a cualquiera. ¿Y con quién te gustaría tomarte un café? Esa es una buena pregunta. ¿Eh? ¿Con quién te gustaría? A él con la cao. Hola. ¿Con quién te gustaría? Lo dejaremos así. Venga, lo dejamos ahí en el aire. Venga, pues que aproveche ese café. Chao. Dos, tres, cuatro. ¡Hala! Sí, tres, cuatro, ¿no? O sea que cafetera, ¿no? Como la gran mayoría. ¿Crees que la gran mayoría de la gente también le gusta el café más que el té? Yo creo que sí, que aquí en esta zona gusta más el café que el té. Además, que es la excusa para decir, tomamos un café y nos contamos nuestras cosas. Sí, sí. Y más ahora, en este tiempo, que estamos tan solos y tan separados todos unos de los otros. Había gente a lo largo del confinamiento que ha quedado para tomarse cafés telemáticos. Sí. Claro, a través del móvil, ¿no? No, no es lo mismo. Nada que ver. ¿Qué es lo que nos permite tomarnos un café cara a cara, frente a frente? A hablar, relacionarnos, no sé. Decir las cosas más de corazón, porque telemáticamente... Sí, se pierde, se pierde. Se pierde mucho, se pierde mucho la comunicación entre la gente, sí. Bueno, ¿y con quién te gustaría tomarte un café? ¿A quién, a quién? ¿Qué lo dirías? ¿A una amiga, a un amigo? A un familiar, a un hijo, a una hija. Genial, pues te espero en el próximo café. Te espero en el próximo café. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Uno. Uno solo, ¿no? ¿Y cómo le gusta? ¿Con leche, cortado? Yo normalmente me gustaría tomarlo solo, pero con la tensión no puedo. Ay, es que no sube la tensión. Tengo que tomar descafeinado con sacarina. Y bien rico, ¿no? Muy rico, muy rico. Dicen que la mejor forma es no echar nada, pero claro. Me lo tomo a la misma puerta de tu casa, o sea, de la televisión, ahí donde es Pedro, y me sabe a teta, una gotina de aguardiente, claro. Ah, claro, claro. ¿Y con quién te tomarías un café? Yo, con mi mujer. Muy bien, ¿la estás esperando? Ahora mismo estoy, está ahí dentro. Qué bien. Pues un café bien calentito y con mucho cariño. A mí, a mí, ahí dentro no me pillan. No, no. Tiene que ir a comprar ella sola, yo me quedo aquí y ella. ¿Y la invitas a un café? Ahora sí, ahora sí, a de cuando salga. Claro que sí, pues muy bien. ¿Y qué le dirías con un café? Que la quieres mucho. Muchísimo, muchísimo. Ay, qué bonito. Hombre, es lo único que tengo, pues ya ves. ¿Cuántos años lleváis juntos? 52. Ay, Dios mío, pero eso, ¿cómo se consigue? Uy, muy fácil. ¿Cómo? Con amor. Ay, 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 mira, mira, mira. Pocos hombres quedan así, mira, esta es la afortunada. Hombre, ¿qué tal? ¿Te va a invitar a un café? ¿Quién quiere? Para decirte lo mucho que te quiere. Buah, ya lleva 50 años diciendo lo mismo. Así que no pasa nada. ¿Y cuál es el secreto del amor? Pues quererse mucho, respetarse. Claro, de eso ahora no hay mucho. Poca falta de educación, mucha educación y respeto mutuo. Y no querer más allá de lo que uno, no abarcar más de lo que uno puede. Eso es. Ir despacito, buena letra, conformarse y ya está. Claro que sí. Pues viva el amor como el café, ¿no? En estos momentos lo preferimos calentito, intenso, ¿verdad? Que sí. Y de un trago. Y de un trago. Gracias. Venga, hasta luego. Pues claro que sí. Viva el café y viva el amor, ¿no? Ya que estamos, pues, dos en uno. Y hoy nos acompaña para celebrar también el Día Mundial del Café. No tenemos aquí ese cafetito porque no nos ha dado tiempo a tomárnoslo, pero nos hemos reído mucho. Iván Alonso, ¿qué tal? Concejal del medio rural de aquí, de Poncerrada, pero también de todos los alrededores que comprenden uno de los sitios más bonitos. Para mí es el pueblo más bello de toda España. Y es Santiago de Piñalba, me encanta. Tenemos un lugar maravilloso que celebrar porque hoy es el Día de los Pueblos Más Bellos. Así que vamos a esta celebración y a contar, bueno, pues, aparte de la historia, esas próximas actuaciones que van a tener en cuenta dentro del medio rural, de la Concejalía del Medio Rural, a lo largo de estos próximos tres años. Vamos a hablar del antes y del después. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando que hay mucha gente que Peñalba piensa que es un lugar mágico, que tiene un entorno, es un enclave único. Y por eso, precisamente, se sigue trabajando porque la belleza habla por sí sola. Tiene una iglesia mozárabe impresionante, que cada vez tiene más adeptos, cada vez tiene más visitantes. Y eso se consigue promocionando, estando orgullosos de este pueblo y, sobre todo, intentando mejorar esos accesos. ¿Cómo va esa labor de accesibilidad? Comenzamos un poco con esa labor que ha comenzado hace unos cuantos años y ahora sí en proceso. Bueno, vamos a ver. Hemos tenido un problema. Yo creo, parece ser que los expertos lo achacan al incendio, al desgraciado incendio de la Tebeda Berciana del año 2017, donde, bueno, pues una parte de la montaña se está desplazando, pérdida de vegetación, en bolsa agua, y, bueno, pues arrastra todos los materiales y, bueno, pues la carretera de siempre, de loza, la que ha tenido alguna mejora, que siempre estamos pidiendo apartaderos y que se mejore, pues llega algún momento en el que se hace intransitable, que es peligroso circular por ella, sobre todo cuando hay estas avenidas de agua, de lluvia, ¿no? Y, bueno, pues ha habido, por parte de Diputación, pues un acceso desde el Alto de la Cruz y una demanda, por nuestra parte, de mayor seguridad, sobre todo porque, bueno, pues para hacer este acceso, pues se ha machacado mucho, ¿no?, el acceso, en este caso, de la carretera del Morredero, ¿no?, la que va por los barrios, San Cristóbal y hasta ese Alto de la Cruz. Por lo tanto, bueno, pues ahora tenemos la buena noticia de que va a haber una inversión en seguridad con unas viondas de seguridad desde salas de los barrios a San Cristóbal y, por otro lado, pues medio millón de euros para sujetar y adecentar mejor el firme desde San Cristóbal hasta el Morredero, donde está ese desvío al Alto de la Cruz. Pero nunca hay que olvidar que este es el verdadero acceso a ese valle mágico, a esa Tebaida Berciana, donde se encuentran todas las localidades de la Valdueza y llegando a Montes de Valdueza y, sobre todo, a Peñalba de Santiago, que era una carretera que era una fondo de saco, solo podías subir y bajar, y ahora con lo del Alto de la Cruz, por lo menos, podemos hacer circuito, ¿no?, pues subir y bajar por un sitio o por otro, pero no cabe ninguna duda de que aquí tiene que haber una solución y se dice que la solución puede ser millonaria, se habla de hasta 5 millones de euros de inversión y, desde luego, que, bueno, pues esperaremos que las distintas administraciones, una vez puesto el proyecto encima de la mesa, actúen y creo que ese va a ser el sentido y se va a actuar para conseguir ese acceso de siempre por el Oza, complementado con el del Alto de la Cruz, que va hacia San Cristóbal. Desde luego, no podemos depender de las condiciones climáticas, ¿no?, debido a que ahora mismo Peñalba tiene 17 habitantes, ¿no?, luego vamos a hablar de los servicios que nos ofrecen y esos 17 habitantes, más luego las personas que van a visitar el pueblo, necesitan ese acceso seguro. Poco a poco se va consiguiendo y poco a poco, pues, se va viendo más vida. A mí me encanta cuando dices esa magia de la Tebaida, ¿qué tendrá Peñalba? Bueno, vamos a ver, decías antes que es uno de los pueblos más bonitos de España y para nosotros es el pueblo de los pueblos más bonitos de España y no, no es el mérito nuestro, o sea, el mérito es precisamente del cuidado, del mimo, de los habitantes que han sabido, pues, cuidar con el paso de los años, pues, todos los materiales tradicionales, no ha cambiado prácticamente nada, es un pueblo, pues, de eso, de encanto y que tiene tres bien de interés cultural en ese pueblo. De 1976, además. Sí, es el bien de interés cultural de la Tebaida Barciana, el bien de interés cultural del conjunto histórico-artístico del propio pueblo de Peñalba y luego, aparte, como tú decías, pues, esa iglesia que es una joya del arte en España, del mozárabe, y que es también otro bien de interés cultural y, bueno, lucha por varias candidaturas a patrimonio de la humanidad. Hay una de la Junta de Castilla y León sobre el arte mozárabe, y concretamente uno de los hitos es esa iglesia de Peñalba, y luego, pues, lo que se pretende impulsar de la Tebaida Barciana como patrimonio de la humanidad, que serían cosas complementarias, pero que habla de la cantidad de expectativas de un territorio completamente singular, completamente mágico, que tiene ese aroma y ese sabor de antaño, donde, bueno, pues, se fundó una regla importante del monacato en España, y, bueno, pues, no solo es Peñalba, que es, por así decirlo, el icono, la capital, sino que también es Montes, son los compludos, es la baldueza, es ese territorio de la Tebaida Barciana, de la parte sur del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, que como Peñalba, como buque insignia, pues, se está potenciando, y, de verdad, que tengo que decirlo aquí, el mérito es de este pueblo y de sus habitantes, porque nosotros en 2015, cuando se pidió entrar en esa lista de los pueblos más bonitos de España, no tuvimos nada que decir, nada más que venir a verlo, y con ello nosotros no tenemos que hacer ni ningún dosier, ni hace falta que se haga nada, o sea, es que tiene que estar porque lo es, porque lo es. Con cuánto mimo, cuánto encanto, ¿no?, han cuidado los habitantes del pueblo cada detalle, la gente se queda prendada, ¿no?, de la belleza que rodea sus calles, de la belleza que rodea cada, porque además son esquinas que te quedas como diciendo, esta esquina la tengo que fotografiar, ¿no?, y es una arquitectura, pues, muy singular. Están hablando que, ahora mismo, el último empujón que necesita Peñalba es esa conexión, ¿no?, con, sobre todo, el mundo telemático, esa conexión también digital y telefónica. Bueno, esto ha sido una pelea, la verdad que desgasta, desgasta, porque es día tras día tras día encontrarte con una situación donde yo creo que no es permisible esto, o sea, no puede ocurrir, y desde aquí pues lo hemos denunciado muchas veces, que haya un incendio, que haya un problema, que haya algo que no es de la vida ya cotidiana, ¿no?, que ya de por sí te fastidia, sino que sea una urgencia y que no puedas ni tan siquiera estar comunicado. La verdad es que llevamos muchos años con una situación donde se lleva también trabajando mucho tiempo y por fin ha llegado a buen puerto, y es verdad que por fin, por un lado, tienen con los medios municipales internet, por lo menos hasta 30 megas, pero, bueno, eso vale para el que tenga ahí una propiedad, una casa rural, un restaurante o su casa, pero luego tiene que haber la telefonía universal, es decir, poder tener voz, poder llamarte, porque aparte de esos 17, claro, aparte de esos 17 o 16 habitantes, hay muchos otros habitantes no censados que tienen allí su casa, pero es que luego hay miles de visitantes, miles de turistas que allí acuden, y claro, no puedes llegar y estar fuera del mundo, ahora está de moda el teletrabajo, bueno, pues por qué no en Peñalba o en Nostatebaida o en el rural del Bierzo o en el rural de Ponferrada. Se está promocionando el medio rural, tendrá que haber esas facilidades, ¿no? Efectivamente, es que en vez de hacer un efecto llamada, lo que estamos haciendo es lo contrario, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se ha conseguido, con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y la suma de muchas voluntades, que esto sea una realidad. Y ha habido, bueno, pues multitud de reuniones hasta que por fin se está ya instalando esa torreta de 4G que va a sustituir a ese viejo sistema de hace décadas que daba continuos fallos. Y luego nosotros le hemos demandado a la Junta de Castilla y León que esto tiene que llevar una acometida eléctrica estable y nos van a dar una subvención de 100.000 euros para acometer exclusivamente esa acometida eléctrica. Y no solo se va a beneficiar Peñalba, sino que se va a beneficiar todo el entorno, porque va a dar mucho más servicio y mucho más ratio que al propio pueblo de Peñalba. Va a una zona de las que yo digo que existían, por desgracia, con sombra tecnológica, a llevarle luz tecnológica. Y eso es un salto de gigante. Y luego pues hay muchas mejoras. El otro día la pedánea, me lo comentaba, hoy mismo la estaba llamando y no tenía cobertura. Estaba llamando para este tema y no pude localizarla. Es la realidad. Pero el otro día me lo comentaba, hay que adecentar la era, hay que echar una mano con los columpios, con las papeleras, estos pequeños temas de cuidado diario que no le quepa duda que lo miraremos y en cuanto pase el invierno y las nevadas lo dejaremos todo perfecto de cara a la primavera. Y sobre todo porque la gente tiene ganas de volver a disfrutar de esas tradiciones. Hemos visto algunas de las imágenes en las que se estaban celebrando esas misas que son para la gran mayoría de los habitantes como terreno obligado y además fechas muy singulares y también ahora mismo debido a la situación en la que nos encontramos esperando con ganas que se pueda desarrollar con un poquito de normalidad. Esas misas que cada semana se acercaba el párroco para poder también estar allí con todos los fieles que se acercaban a la zona. No solamente los habitantes, sino es verdad que Peñalba ha tenido muchísima afluencia a lo largo de estos últimos años. Sí, yo estaba viendo estas imágenes, qué pena que con el COVID este año ni ha habido la cena mozárabe, ni se ha hecho la recreación de la llegada de la Cruz de Peñalba. Desde aquí reivindico la Cruz de Peñalba para el Bierzo, ya aprovecho. Un icono del Bierzo que es además la parte central del escudo del Bierzo y de nuestra bandera y que no está aquí, que está en el Museo Provincial de León. A ver si alguien tiene la aventura de hacer una cesión, aunque sea por una exposición temporal. Pero bueno, nos conformamos con esa réplica de la Cruz de Peñalba, en esa celebración mozárabe que este año no se ha podido realizar y estas imágenes de aquella bienvenida a la categoría de pueblos más bonitos de España. Y bueno, pues con muchos la pedania, ahí Susana en primera fila vestida de época, ahí con el resto de habitantes de Peñalba que se visten de obispos, de monjes y hacen esa recreación. Y bueno, veía también la foto con el mítico Valle de Frigueras, el mítico Valle del Silencio, la entrada de Loza, bueno, pues sí. Vamos a ver si pasa esta pandemia. Qué tiempos, ¿no? Es que parece que cuando vemos todas estas antiguas imágenes es como que tenemos ganas de volver atrás. Y sin embargo, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir mirando hacia el futuro y viendo esos avances. Por cierto, vamos a hablar también de ese proyecto Genadio, ¿no? Sí, bueno, en Peñalba hay una de las sedes, ¿no? Pues de una de las casas que la Fundación Hospital de la Reina, a través del proyecto Genadio, en una labor espectacular que se viene haciendo a través de la Fundación, que ahora tiene también un convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada para desarrollar precisamente proyectos, pues tiene allí una de las sedes en Peñalba para pequeño centro de recepción de visitantes, explicar un poco lo que es el pueblo. Y bueno, pues desde el proyecto Genadio y con la Cátedra también de Turismo Sostenible de la UNED y el propio Ayuntamiento, pues se va a hacer un proyecto de inventariación de todos los bienes de la Tebaida, se va a proteger tanto el pueblo como ese monumento bien de interés cultural que es la Iglesia, esa joya del Mozárabe. Y bueno, pues se están redactando también cuáles son los equipamientos necesarios. Yo tengo uno que en breve espero que podamos conseguir poner, si no es para el próximo año o para el siguiente, que son unos baños públicos en Peñalba, nos lo han solicitado de manera reiterada la Junta Vecinal y los vecinos. Y bueno, pues sí, se hace necesario porque hay dos establecimientos que hacen un servicio espectacular, que dan servicio de comidas, de restauración, etc. Pero claro, llegan así, Desiderio, Paco, etc. A todos los que están por allí. Y hacen un servicio pues increíble también incluso de eso, de atención a los visitantes. Y bueno, pues se hace necesario y lo estamos estudiando. No es fácil, es complejo porque hay que hacerlo en consonancia con el pueblo y con la arquitectura del pueblo. Y bueno, el proyecto Genadio nos ha puesto precisamente encima de la mesa la forma adecuada, el espacio, etc. Y bueno, pues estamos en ese tema. Estamos en ello, esperemos que además de la telefonía, además de los accesos, además de la promoción de esa tevaida berciana con Montes y Peñalba como punta de lanza, también consigamos poner alguno de estos servicios. Bueno, eso sí que es bello, ¿no? Eso yo creo que lo que necesitamos es seguir avanzando. Estamos en la situación en la que estamos, pero no por ello. El mundo se tiene que paralizar. De hecho, estamos viendo estos avances en los cuales van a mejorar también el nivel de accesibilidad y por tanto el turismo, que también es lo que nos interesa porque vamos a recordar que el Bierzo también es turismo y el Bierzo también es belleza paisajística. Tenemos una gran arquitectura natural. Sí, tenemos que conseguir, y no me quiero extender mucho más, pero tenemos que conseguir que el que venga al Bierzo se quede varios días. Eso es. Que puede ir a ver las médulas, que puede visitar la tevaida berciana con Peñalba, Montes, Compludo, etc. Que puede estar en el Castillo de Ponferrada, pero también se tiene que acercar a Ancares, que puede ir a Balboa, que puede acercarse incluso a Torre del Bierzo, que está el camino de invierno, o discurrir por el de Priaranza, el otro camino de invierno que va hacia Valdehorras, camino al Manzanal, pero en Torre del Bierzo, y puede ir a Campo de Colinas de Martín Moro Toledano. El pueblo con el nombre más largo, yo creo que de toda Castilla y León casi, o de España. Ver las grutas que hay en Toreno, o intentar ver Urlogallo en el Alto Sil. Y eso no se hace en un día, y esa es la clave, que se queden cuatro, cinco días. Que cambien un modelo de turismo, y que vengan un modelo de turismo que también la pandemia nos tiene que enseñar que es distinto. Y ahí es donde podremos empezar a tener mucha más vida para la hostelería, para nuestras empresas de ocio, etc. Y yo creo, siempre lo hemos defendido, desde el medio rural de Ponferrada, y desde, en este caso, la propia Concejalía de Turismo, no es un tema que me toca a mí, ya le toca a mi compañera Conchi de Vega, pero sí que ha defendido esa, de alguna manera, estrategia en Fitur de ven a visitarnos, pero claro, no vengas para un día y con el bocadillo. Ven a poder ser tres, cuatro, cinco días, porque hay mucho que ver, en mucho espacio distanciado, y en un sitio tan reducido, una región, una comarca como el Bierzo, pero tan variada dentro del propio Bierzo, que es algo que llama mucho la atención. Así es, así que desde aquí animamos a todo el mundo que viva y que disfrute del Bierzo. Hagamos comarca juntos. Muchísimas gracias, Iván. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño respiro, pero volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Volvemos, ya casi casi las cinco menos cuarto de la tarde. No sé si os ha dado tiempo a tomar otro cafetito, pero estáis ahora a tiempo de poder disfrutar de la historia de la arqueología de nuestra comarca. Hoy vamos a hablar con Carlos. Carlos es el arqueólogo que lleva el proyecto Sputnik Labrego. Vamos a establecer un zoom con él. Yo no sé dónde te encuentras exactamente ahora, porque estás últimamente muy viajero, pero háblanos de este proyecto que abarca también la historia de las médulas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Se me ve bien? Paisa de Salamanca, se te ve perfectamente. Muy bien, sí. Ahora estoy en Vitoria, en el País Vasco, que es donde estoy trabajando ahora, pero hasta hace muy poco estábamos en Galicia excavando este contexto muy cerquita de las médulas, que se llama Ocastelo, en Vila Martín de Valdehorras. Y nada, para hacer una campaña de excavación que duró tres semanas. Y la verdad es que muy interesante, muy emocionados por todos los resultados que hemos tenido. Además que, como tú dices, bien interesante, ya que estamos hablando de esos cambios que se originaron para hablar del final del Imperio Romano en toda la zona, que colinda la comarca del Bierzo y también Parco de Valdehorras, Galicia y también un poco ese final de las médulas. Ahora podemos disfrutar de ese paisaje que ha quedado ahora mismo vigente y además una arquitectura natural, pues digna de fotografía, pero que tiene mucha historia. Y de hecho, hoy nos vas a hablar precisamente de eso, Carlos. Eso es. El proyecto que estamos llevando a cabo allí, que llamamos Sputnik Labrego, lo que trata en general es de estudiar cómo fueron los grandes cambios sociales a lo largo de la historia y cómo las sociedades campesinas se fueron adaptando a estos cambios. Entonces, uno de estos momentos históricos que tratamos de abordar es precisamente el fin del Imperio Romano, este momento entre el fin de ese imperio y el inicio de la Alta Edad Media, que normalmente se conoce como Edad Oscura, pero que realmente se le llama Oscura porque no tenemos mucha información, pero que está disponible ahí en el paisaje y que tratamos nosotros desde este proyecto, pues sacar a la luz, iluminar esa Edad Oscura. Y elegimos precisamente la comarca de Valdehorras para desarrollar este proyecto, entre otras cosas, por su cercanía a un centro tan importante como fue en época romana, como es Las Médulas. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, entre otras muchas, es cómo estas sociedades, después del final de un gran imperio como fue el Imperio Romano, en extensión, tanto en capacidad económica, en capacidad militar, cómo al final de ese imperio las sociedades que había en esa zona se adaptaron a un cambio tan importante. Entonces, por esto empezamos a prospectar esta zona, que además da unos paisajes preciosos, como bien has dicho, dignos de fotografía y de visitar, cómo en estos paisajes nos podían informar un poquito de este proceso. Y por eso llegamos al yacimiento este de Ocastelo, que está en Viramartín de Valdehorras, que era conocido de antiguo, pero que nadie había abordado de una manera, digamos, científica, y que nos está aportando mucha información sobre este momento histórico tan complicado de estudiar, como es ese siglo IV, ese siglo V y los siguientes, que conocemos muy, muy poquito todavía en este sector de la península ibérica. Carlos, ¿cuáles son los datos más esclarecientes de este proyecto? La verdad es que son muchos, no sabría elegir. Además, ahora hicimos la excavación hace unos, terminamos ahora mismo hace una semana, estuvimos tres semanas y ahora lo que toca es todo el proceso de laboratorio y precisamente extraer todos esos datos. Ahora bien, lo interesante de este yacimiento en concreto, pues podríamos decir que son dos cosas, las más relevantes. La primera es que nos ha llamado la atención como en un momento tan tardío, en los siglos IV y V, que ya hablamos de un momento de crisis, de un momento final del imperio romano, lo que vemos en el yacimiento es una organización de las estructuras casi como si fuera una ciudad. No diría que es una ciudad, pero sí que lo que estamos excavando demuestra una organización, digamos que las sociedades que se instalaron allí no fue por casualidad, no fue algo temporal, sino que tenían muy bien pensado cómo querían instalarse en este sitio, cómo querían vivir. Entonces, lo que hemos excavado son los sectores los que estamos excavando. Por un lado, lo que pensamos que es una gran casa, una gran unidad doméstica, donde pensamos que vivía una familia, una familia de la élite del momento, pensamos por la gran extensión de la casa. Yo me gustaría vivir en una casa que tiene cerca de 200 metros cuadrados. Qué interesante, madre mía. Sí, sí, además pensamos que ya estaba excavada casi por completo, pero hemos excavado todavía más estancias. Es una casa que tiene por lo menos 12 estancias. Entonces, bueno, estamos hablando de una señora casa, casi una mansión del momento. Y por otro lado, estamos excavando un sector que todavía no sabemos de quién ir muy bien, pero que nos ha dado muchas pistas sobre este segundo elemento que nos parece tan interesante de este yacimiento, que es la minería, precisamente. Es un sector con unas estructuras muy bien construidas también y que lo que hemos localizado allí son kilos y kilos de lo que es este material, que puedo enseñar aquí porque tengo los materiales de la excavación. Pues esto que tengo en la mano es mineral de, lo que pensamos que es mineral de hierro en este caso. Entonces, hemos encontrado kilos y kilos de este mineral y de lo que llamamos escorias, de forja. Es decir, los productos que se desechan después de todo el proceso de forjar hierro o cobre. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que en esta estructura o en sus cercanías se realizaban procesos complejos con los metales, ¿no? O con hierro o con cobre, es lo que pensamos. O sea, que ya eran como ingenieros. También tenemos que hacer algunos análisis. Eran como ingenieros, ¿no? Maestros ingenieros. Sí, eso es. Lo que pensamos es que en este yacimiento tenemos una sociedad muy compleja con división de tareas, con gente que se dedicaba específicamente tanto a recoger este mineral como a procesarlo. Entonces, claro, eso ya nos pone en contacto con un elemento clave de esta zona y que nos acerca al enclave de las médulas. Que la pregunta sería, una vez las médulas deja de ser ese gran centro de extracción de oro, de minerales, a lo largo del siglo II, del siglo III, ¿qué es lo que ocurre con la minería y con las sociedades volcadas a esta actividad? Ya en los siglos IV, V y VI. Bueno, nuestra hipótesis es que sitios como Castelo nos pueden informar mucho de cómo esta minería en realidad continúa en el tiempo, pero a otra escala. Entonces, no es que las médulas finalicen, sino que la misma actividad se produce en un nivel mucho más local, mucho más territorial. Esto por un lado. Y por otro, lo que es interesante son las pequeñas conexiones que estamos viendo entre todo este territorio. No hay que olvidar que Valdehorras y la zona de las médulas del Bierzo era una zona de enlace, era una zona de paso, de conexión, entre lo que era la meseta y lo que fue el comercio en el Atlántico. Entonces, a partir de otros estudios, como está habiendo en la zona de Vigo, que demuestran que había un comercio muy potente en los siglos, hasta el siglo prácticamente siglo VII, lo que entendemos es que lo que podemos ver a través de las excavaciones de Castelo es la continuidad de esta conexión de Valdehorras, de El Bierzo, de todas estas comarcas que, por motivo de la minería, por motivo del comercio, todavía siguen jugando un papel fundamental. Y que en este papel fundamental, el río Sir y las calzadas romanas siguen jugando un papel muy importante. Entonces, en este esquema, lo que estamos excavando en Ocastelo serían zonas de control de todas estas zonas de paso. En un momento que pensábamos que las sociedades ya estaban desarticuladas, entrando en este momento oscuro de la Edad Media, pero que por lo contrario, lo que vemos es una cierta centralidad dentro de este mundo más regionalizado de los siglos IV y V, cuando las médulas ya no son ese centro económico, ese Wall Street del momento. Efectivamente, y me parece súper, súper interesante. Vamos a estar muy atentos, Carlos, a los próximos descubrimientos y, sobre todo, a los próximos pasos en los que vayáis avanzando, porque nos apasiona la historia y, sobre todo, ese patrimonio industrial, no solamente paisajístico, que nos ha quedado de las médulas, sino también ese patrimonio que a todos nos encantaría, conocernos esos anécdotas y esos detalles que hacen más auténtica nuestra comarca. Así que, Carlos, desde aquí estamos en contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y cualquier noticia, ya sabéis que vamos a seguir desarrollándola a lo largo de estos meses. ¡Buen trabajo! Muchísimas gracias y, nada, aquí estamos para lo que necesitáis y para divulgar nuestro trabajo, que es para lo que nos dedicamos en el fondo. Y continuamos, seguimos celebrando el Día Mundial de los Mayores, a nuestros mayores, a los que les debemos tanto, ¿no? Esos buenísimos consejos y siempre a nuestro lado, cuidándonos. Y ahora también es nuestra función y nuestra obligación cuidar de ellos, como respetándolos mucho, mimándolos mucho y también cumpliendo esas seguridades que tenemos que hacer todos, ¿cómo? Pues muy fácil, siguiendo con un lavado escrupuloso de manos, con la mascarilla y también teniendo mucho cuidado, ya que son las principales personas de riesgo. Hoy queremos dedicar un espacio con nuestro querido geriatra, Javier Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hacía muchísimo tiempo que no te veíamos, pero ya sé que a lo largo de estos meses habéis estado trabajando muy y mucho, muy de lleno, con los más vulnerables, con nuestros mayores, a los que les vamos a dar una serie de consejos, vamos a darles una serie de pautas y desde aquí todo nuestro cariño. Estamos muy orgullosos de vosotros por lo bien que lo habéis hecho a lo largo de este confinamiento y esta pandemia. No ha sido fácil, ¿verdad, Javier? Ha sido bastante complicado para ellos. Sí, sí. Ha costado. El confinamiento ha supuesto una disminución de la actividad y muchas personas mayores han empeorado su situación general, la movilidad, la fuerza, la memoria. Muchos han empeorado bastante en este confinamiento. Claro, es una situación que les ha obligado a confinarse en casa, a reducir su movilidad e incluso les ha afectado muchísimo psicológicamente, emocionalmente. Parece que no, pero para la gran mayoría de los mayores, ese es un factor que posiblemente puede ser hasta el 50% de la fuerza de voluntad que tenga para hacer ejercicio o para estar más contentos en su día a día. Sin duda, el ejercicio es la mejor vitamina o el mejor medicamento contra el envejecimiento. Claro, al no poder hacerlo, no poder salir, no poder salir a pasear, pues eso les ha afectado a todos, pero a ellos más, porque son más vulnerables y es más fácil que pierdan la movilidad. Entonces, sí, ciertamente les ha afectado. Luego también hemos observado que han empeorado muchas personas que tenían ya comienzos de demencia, han empeorado la situación cognitiva. O sea, que la situación cognitiva también se ha notado que ha ido empeorando a lo largo de estos meses y yo no sé si habrá una serie de pautas o herramientas para aquellas personas que todavía están a tiempo de reforzar y de poder salir adelante con un poquito de mejoría, ¿no? Porque estamos hablando que todo esto es como una carrera a largo plazo. Sí, vamos a ver. Estos problemas de memoria, por ejemplo, siempre tienen una base de una patología por dentro, ¿no? Entonces, es importante observar en dónde están los fallos y qué patologías subyacentes puede haber para intentar poner tratamiento y corregir medidas y poner tratamiento que nos pueda ayudar para frenar o curar, en algunos casos, la pérdida de memoria, ¿no? Entonces, ya se recomienda que se hagan análisis, en muchos casos dedicación a escáner y además, pues, revisión de la medicación, revisión de los factores de riesgo cardiovascular, o sea, está demostrado que el control de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, tener bien la tensión, tener bien el colesterol, tener bien la diabetes, disminuye en un 30% la aparición de la demencia. Con lo cual, desde el principio, pensar que se puede hacer, que se puede hacer, que se tiene que hacer, que el que he hecho de que hubiese una mayor pierda la memoria. No es normal, es patológico y se tiene que valorar a todos los mayores que empiezan con estos problemas ya, y poner los tratamientos adecuados para cada caso. ¿Qué podemos hacer para mejorar la vida de nuestros mayores? Pequeños ejercicios y pequeñas recomendaciones a tener en cuenta. Javier. A ver, tenemos que andar a todos los niveles. Tenemos que tener un buen control de los medicamentos, intentar evitar todos aquellos medicamentos que puedan causar daño. Realmente, a ver, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y en las personas mayores más. Pero bueno, hay algunos en particular que intentamos que se empleen lo menos posible, como son, por ejemplo, las pastillas para dormir. Tenemos que tener cuidado con la alimentación. Eso es algo fundamental. Sí, es muy frecuente que la gente mayor pierda, se desnutra, sobre todo, por proteínas. Que las dietas de las personas mayores, por ejemplo, hombres o mujeres que viven solos, muy mayores, no tienen tanta hambre, no se hacen las comidas adecuadas y que tengan peor ingesta proteica. Y eso, a la larga, repercute en que empeora la movilidad, salen menos de casa, etc. Hablando de alimentación, la hidratación muchas veces nos comentabas que es fundamental y que ellos tampoco tienen ese receptor de la sed, tanto como nosotros, ¿no? Entonces, van perdiendo ese nivel de hidratación y es importante mantenerlo siempre alto. Sí, sí, la hidratación es importante a las personas mayores, sobre todo muy mayores, que puedan tener alteraciones del control de la sed. Es fundamental, es fundamental que todos los mayores beban cerca de los dos litros diarios. Complicado, ¿cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, a través de infusiones, a través de otro tipo de bebidas que les guste, que elijan. Sí, 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 como sea, como sea. De la manera que les guste, pues eso, que beban un volumen cercano a los dos litros al día. Y por último, las dos finales recomendaciones. Siempre nos dice nuestro doctor, nuestro geriatra, menos pastillas y más zapatillas. Es decir, más caminar, porque es lo más fácil para ellos, ¿no? Más desplazarse. Hay muchos mayores que nos han escrito diciendo que anda, que no han hecho pasillo este confinamiento, ¿no? Pues aunque sea eso. A ver, sí, sí, pero se ha visto que no es solo caminar, es decir, un ejercicio aeróbico, que también necesitamos ejercicios de tipo anaeróbico, como puede ser subir o bajar escalera, ejercicios de equilibrio, si se puede natación, en fin, que no es solo el ejercicio aeróbico de caminar, que bien, pero que también tenemos que pensar en otros ejercicios, que, por ejemplo, para disminuir las caídas, subir o bajar escaleras, ayuda porque aumenta la masa muscular de las piernas, más que caminar. Entonces, también hay que hacer eso, ¿no? Es una serie de ejercicios multicomponente, que por eso incluyen ejercicios como subir o bajar escaleras, más anaeróbicos. Claro, para reforzar también un poquito los músculos. El equilibrio, ejercicios de equilibrio. Sí, y finalmente, Javier, una pauta para que todos nuestros mayores puedan disfrutar de una salud emocional un poquito mejor, ¿no? Ya sé que es un poco complicado, pero algo se puede hacer siempre. A ver, lo que, en primer lugar, tendríamos que tener claro, cuando un paciente mayor está como retraído, primero, si tiene o no tiene depresión. En el caso de que se diagnostique de una depresión, se le puede tratar, bien psicoterapia, bien farmacoterapia. Entonces, se le puede tratar y se le debe tratar, porque la depresión es mala en el sentido que la persona puede estar muy bien, pero realmente se siente muy mal. Entonces, que todas estas circunstancias se pueden tratar. Y, en general, pues, que todo lo que es actividad física y social ayuda a que se encuentre mejor. En definitiva, que se mimen y que se dejen mimar y querer, y sobre todo, pues, hacer actividades que les distraigan, como ver la Ocho de Huerza, por ejemplo. Pues, estamos encantados de poder contar contigo esta tarde, Javier. Así que, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de muy poquito. Ya sé que tenéis muchísimo trabajo, pero siempre, siempre tenemos un espacio, cada ciertos meses, dedicado a nuestros mayores. Así que, no podía ser de la otra forma que con tu ayuda inestimable. Así que, muchas gracias una vez más, Javier. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, y de nuestros mayores, nos vamos a un directo donde nuestra compañera Alba se encuentra en el exterior. Además, me ha dicho que me va a sorprender. El tema es que me ha dicho que esta tarde me voy a endulzar la tarde. Una pista. ¿Dónde estás? Precaución abejas. Madre mía. Sí, María, que me vas a endulzar la tarde y no sé si ves el cartel de detrás, Precaución abejas, así que nos hemos venido hasta un lugar, bueno, presumiblemente peligroso. Y es que ya sabes que aquí en El Bierzo tenemos muy buenos productos, tenemos esas castañas, tenemos los pimientos, tenemos el vino y bueno, pues también tenemos la miel. A ver si no me caigo porque, como te decía, nos hemos venido hasta un colmenar aquí en el Monte Castro, en Ponferrada, porque es donde están las abejas de miel salvaje que ha sido premiada nada más y nada menos que con dos premios en Londres. O sea que es mucho y además María es la única miel de Castilla y León que ha conseguido ese premio. Nos encontramos con Félix González. Félix, ¿qué tal Félix? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Bueno, él es apicultor y es el propietario de miel salvaje. Bueno, primero de todo, enhorabuena por esos dos premios que son como los Oscars, ¿no? Muchísimas gracias, sí. La verdad es que para el tema agroalimentario los Great Days son, pues eso, los Oscars o las estrellas Michelin para la restauración. Son unos premios muy reconocidos a nivel mundial y nada, estamos encantados. Además, como decía, la única miel de Castilla y León que lo ha conseguido. Sí, este año y el año pasado también con alguno que conseguimos también fuimos la única de Castilla y León. Bueno, es una cosa realidad porque hay muy buenas mieles en toda la comunidad y, bueno, pues llevar la bandera de Castilla y León de que se produce... Hay buenos productos, hay buenas mieles y que la gente los conozca, los valores sobre todo. Bueno, la verdad es que aquí en El Bierzo tenemos unos productos de una calidad espectacular. Uno de ellos es la miel que aparte tiene muchas propiedades, ¿no? Sí, a ver, la miel históricamente sí que se ha tomado sobre todo de cara al otoño y al invierno para evitar resfriados, para evitar catarros, para suavizar la garganta y, bueno, realmente tiene unas pequeñas actividades que son muy importantes. Es rica en aminoácidos, es rica en polen que tiene muchas vitaminas y, bueno, es un edulcorante natural que deberíamos de utilizar cada vez más porque es un alimento saludable. Precisamente le decía María eso que le íbamos a endulzar la tarde. La miel es uno de los mejores endulzantes que existen y también, como decías tú, ahora que viene la época del frío, de esos catarros, de esos dolores de garganta, nada mejor que la miel para suavizar un poquito ese dolor, ¿no? Sí, claro, una cucharada diaria se recomienda de miel y, bueno, ya cuando tienes algún problema de garganta, algún catarro resfriado, yo siempre recomiendo a todos mis clientes una pequeña cucharada de miel, una cucharada de polen y el zumo de un limón, todo macerado durante una noche y para el desayuno queda perfecto para suavizar la garganta. Bueno, los típicos remedios de abuela, ¿no? Sí. Que se dicen. La miel, además, que se produce de una manera, bueno, la naturaleza es maravillosa y es increíble cómo las abejas pueden llegar a producir este, bueno, pues este producto final, ¿no? Sí, la verdad es que es una pasada cuando te metes dentro del mundo de la apicultura y ves todo, cómo funciona la colmena, cómo trabajan las abejas, lo que son capaces de hacer miles y miles de abejas dentro de una colmena para recolectar gotita a gotita en pequeñas cantidades esa miel que luego van almacenando y cómo hay diferentes tipos de miel, cada una con sus sabores, sus propiedades y sus diferentes cualidades y, bueno, la verdad es que es un mundo, igual que es el mundo del vino o el mundo del queso tiene muchísimo dentro, en el caso de la miel, pues nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, estamos viendo aquí una panorámica de todas las colmenas. ¿Cuál es la forma de trabajar de las abejas? Bueno, la forma de trabajar están súper organizadas, es una comunidad que cada una tiene su casta, hay varias castas, cada una se dedican, pues unas a limpiar, otras a ir a por agua, otras a por miel, otras a por polen, otras se dedican a cuidar la cría, es decir, hay un mundo, ¿no? Y luego hay una abeja reina que es la que gobierna sobre todas y hay las abejas obreras que son las que recolectan todos los recursos naturales. Tienen sus momentos, en primavera empiezan muy fuertes a introducir polen y miel dentro de las colmenas para la temporada y ahora mismo las vemos muy paraditas, hay muy poca actividad dentro del colmenar y están preparándose para el invierno, acumulando las últimas reservas de miel y de polen que nos ofrece la naturaleza y preparándose eso para la llegada del frío. Es un trabajo un tanto peligroso también, ¿no? Bueno, todo tiene sus riesgos, sí, hay que ir bien protegidos, hay que ir seleccionando poco a poco como hacemos nosotros las abejas que cada vez sean más mansas, las que se portan mejor con nosotros y bueno, tratándolas con cuidado, con respeto y con un poquito de mano izquierda no hay ningún problema. Bueno, además estamos en un sitio trabajar al aire libre siempre es un plus y con este panorama, con estas vistas todavía más, ¿no? Sí, bueno, el ejemplo lo que acabamos de ver durante el confinamiento, nosotros teníamos un permiso como ganadería para poder atender a las colmenas, podíamos salir, estar al aire libre sin ningún tipo de riesgo de peligro, en algo que nos gusta, que salías contento todas las mañanas y eso la verdad es que es un privilegio auténtico en estas épocas. María, pues si te parece nos vamos a quedar aquí con Félix y después en un ratito volvemos con vosotros para que nos explique ya un poquito mejor cómo se trabaja y cómo se elabora esa miel. Qué maravilla y qué suerte compañera, de primera mano, ¿no? Y muchísimas felicidades a Félix por esos dos Oscar, ¿no? Que yo creo que es todo un acontecimiento y es digno de contar aquí en la Ocho Vierzo. Vamos a hacer una pequeña pausa pero después de publicidad seguimos pues endulzándonos la tarde lo poquito que ya nos queda de magazine y por supuesto vamos a finalizar también con nuestra sección de los intros lesión. Hasta ahora. Y volvemos ya casi casi las cinco y cuarto de la tarde. Ya sabéis que seguimos endulzándonos esta tarde no solamente con un buen cafetito. Recordamos Día Mundial del Café y Día Mundial de Nuestros Mayores y a ver si conseguimos crear ese Día Mundial de la Miel con un buen tarro que se tiene que traer de vuelta nuestra compañera porque como hemos dicho tiene dos Oscars dentro del terreno de la apicultura. Cuéntanos ahora mismo dónde te encuentras. Estoy viendo por aquí sí que estás cerquita donde están trabajando los apicultores esa miel fantástica y famosa ahora mismo. Efectivamente María seguimos en el colmenar y es que ahora mismo vamos a conocer cómo trabajan las abejas de primera mano porque Félix nos va a mostrar esta colmena y cómo trabajan las abejas. El tema de las colmenas es algo bastante sencillo es un cajón de madera está recubierto de chapa para proteger un poquito de la lluvia las abejas tienen en la parte inferior una entrada que se puede abrir o cerrar por si movemos las colmenas donde ellas entran y salen perfectamente y luego si quitamos la tapadera podemos ver esta es una colmena que ya está lista para utilizar el año que viene es una colmena vacía tenemos 10 marcos generalmente a veces 9 y bueno en este caso no tenemos cera pero aquí iría una lámina de cera donde las abejas pues bueno pueden almacenar su miel, su polen y donde van a criar sería básicamente la parte de abajo de la colmena luego ya en época de mielada primavera-verano se le ponen más cajones como este encima vacíos que son los que llenan en exceso y nosotros podemos retirar un poquito de... o sea que la miel se hace en esos alambres ¿no? ahí es donde ellas van depositando todo van haciendo unas láminas de cera que van engrosando a medida que hay entrada de néctar que luego transforman en miel bueno pues ellas se meten aquí dentro hacen su trabajo y ya luego el vuestro como apicultores imagino que es recolectar toda esa miel y el resultado final bueno pues lo tenemos aquí ya casi sí bueno nosotros al final de campaña si ha sido un año bueno las abejas suelen introducir en la colmena cuatro veces más miel de la que necesitan para pasar el invierno entonces generalmente el primer cuerpo se le deja para ellas para el invierno donde pueden tener entre 15 y 16 kilos de miel para pasar pues eso la época de invernada y luego el exceso es lo que nosotros podemos recolectar a veces es mucho llevamos 4 o 5 años en los que no es mucho y es bastante poco pero bueno hay que dejarles para ellas María pues mira te vamos a enseñar a ti y a todos los espectadores de la 8 Bierzo todos los productos y todas las mieles que hacen en el obrador de miel salvaje tenemos las dos galardonadas esos Oscars como nos decía Félix los Oscars bueno pues de la apicultura pero Félix no es lo único que hacéis en miel salvaje ¿no? No miel salvaje a ver aparte de la miel convencional siempre hemos apostado un poco por la innovación y por la transformación del producto para dar un valor añadido y para diferenciarse ¿no? de alguna forma y sí que tenemos otros productos como puede ser por ejemplo la miel con ajo negro que sacamos el año pasado a un 10% de ajo negro que estaba teniendo bastante tirón y bueno quizás nuestro producto estrella fuera de la miel sería la Chocomiel ¿no? La Chocomiel es una mezcla de miel de bosque miel de bosque al 85% y cacao puro desgrasado Bueno yo es la primera vez que escucho esto de la Chocomiel y suena bastante delicioso ¿eh Félix? podemos abrir y pues si quieres probar queda una crema de cacao que se puede untar perfectamente sirve de tú misma a ver Félix porque con esto de las mascarillas queda una crema de cacao que está prácticamente libre de grasa tiene un 0,7 y viene perfecto tanto para untar en tostadas en galletas como para disolver porque se disuelve en leche caliente en agua etcétera ¿no? María sé que me estás envidiando muchísimo ahora mismo porque Félix está muy buena muchas gracias ¡qué suerte! y aparte de la Chocomiel de ese ajo negro ¿qué es lo que? bueno veo por aquí unas bolitas que no sé exactamente qué es lo que es sí, bueno este es el polen que recogen las alejas principalmente en primavera ¿no? primavera principios de verano del castaño de la zarza de la jara son plantas son plantas que producen un exceso de polen y en ese momento nosotros podemos extraer un poquito de la colmena de lo que a ellas les sobra y es un complemento multivitamínico para el que no lo conozca que tiene todos los aminoácidos esenciales que tenemos que ingerir con la dieta con lo cual es como un complemento alimenticio el superadien de farmacia pero de forma natural tenemos también otras variedades de miel que bueno que producimos y que fueron premiadas ya el año pasado en este caso tendríamos la miel de bosque tendríamos la miel de castaño que es pues bueno nuestra bandera es la miel más reconocida más premiada además en el vierzo con la cantidad de castaños que tenemos pues es uno de nuestros árboles fundamentales en los otros de bosque una miel de zarzamora que precisamente se produce única y exclusivamente en este colmenar y que es una de las me atrevería a decir dos o tres únicas de España que se producen y otra de las miles más raras que tenemos también es la miel de madroño que recibió dos estrellas el año pasado es ya a un nivel superior son floraciones muy difíciles de coger además esta miel es una miel súper amarga muy distinta y bueno está orientada sobre todo a un mercado gourmet bueno Félix sin duda la verdad que elaboráis un montón de cosas hacéis un gran trabajo pero es impresionante lo que unos simples animalillos unas simples abejas nos pueden proporcionar el mundo de la apicultura sin duda es un mundo muy interesante así que bueno decirte que desde aquí te volvemos a dar nuestra enhorabuena nuestra felicitación y bueno ojalá que el año que viene volvamos y tengamos más Oscars de la apicultura bueno pues muchas gracias y nada simplemente acabar diciendo que tenemos unos productos muy buenos en el caso de la miel en nuestra región que tenemos que valorarlos todas las mieles que se producen de forma artesanal son muy buenas y tenemos un apicultor cercano siempre consumir pues producto de cercanía pues si hay que apostar por el producto local hay que apostar también por nuestros apicultores así que María aunque por ahí detrás se acerca el peligro yo me quedo aquí con la chocobiel bueno pues a mí me encanta ojalá un día me pueda poner el traje y verlo de cerca eso sí compañera tráete la caja entera para poder tener y reforzar nuestras defensas a lo largo de este año entera entera aquí a la ocho abierto ahora lo negocio con Félix venga eso está hecho vale vale muchísimas gracias bueno nosotros seguimos hablando no de BIS pero de Money Money porque estamos en nuestra sección de Lost in Translation y para ello pues ya se nos ha endulzado también la vista y también tenemos una buenísima noticia tenemos a Seth aquí con nosotros gracias 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 y era hora I was it was a long vacation yeah a long long vacation I wish I could have such a long vacation yes claro nueve meses de vacaciones casi de embarazo No, muchas gracias. Y, I'm interested in the honey. We have an English phrase that is, no money, no honey. Wow, no money, no honey. It means if you don't have any money, you don't have a girlfriend. Okay. So, if you want a girlfriend, get some honey. Yes, you could do that. So, that's why today we are going to talk about money. Money. Claro, money makes the world go wrong, no? So, we are going to talk about that song that we are going to sing. You are going to sing it, Maria. Maria is going to sing it. Money is like, money makes the world go wrong, no, no, no. Okay, no more because tomorrow we are going to see. We have a few expressions that revolve around money. Yes, we want to talk about money. Yes, the irlandes say, give me the money. Give me the money. Alright, so here is the first one. Here is the first one. The first one is bread and butter. Pan y mantequilla. Your bread and butter is your livelihood or the source of your income. El pan y mantequilla es la fuente de tus ingresos. El pan de cada día. Si, si. Me voy a ganar el pan. So, his livelihood is honey. That's his bread and butter. What that man was selling. Lo que ese hombre está vendiendo del vierzo de ese producto es su pan y mantequilla. Que bien, me encanta. Bread and butter. Bread and butter. Y tenemos otro que es a nest egg. A nest egg. Es como un huevo que tenemos en el nido. Pero lo que como usamos, how we use it, is that that's what I have saved. So, if I'm saving money, I think un ahorrado. El dinero ahorrado que tienes separado, no? Si, if I have it, so it's my nest egg for when I retire. Cuando quiero jubilarme o I want to buy a car or a house. Necesito usar este nest egg. Ese dinero ahorrado. A nest egg. A nest egg. How would we say that in Spanish? A nest egg. Si. A nest egg. Como a bolsa de… Si, es como ese… El colchón. Si, el colchón. Muy bien. That's a translation. Five points for me. Estar. 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 You are more Spanish than me. Me encanta. Ok. El colchón, no? Nest egg. Ok. But we have another expression. Let's go for that. This one is called a vested interest. Un interés que tu tengas invertido en algo. Si. You want to see something succeed. And so you have a vested interest. So this man who is selling honey, he is from El Bierzo. And he wants to see El Bierzo succeed. So he has a vested interest in the honey being popular and sellable. Claro. Tiene un interés común para que la miel sea popular, que tenga ese nivel de ventas. Claro. O sea, cuando tienes un vested interest es porque necesitas que ese negocio salga adelante. Eso es. A vested interest. Let's get interest. We have another one. It's cook the books. Ah, cook the books. Cook the books. Cook the books. Y los libros, the books, los libros son las cuentas que hacen. Porque si vendes algo por 20 euros, pones 20 euros aquí. Ah, no puntas. Pero si, if you cook the books, si los libros ya están cocidos, significa que has cambiado las cosas para esconder algo. You're trying to hide something. So, cooking the books is not good. Si que voy. It is not good. Yeah. If you get caught cooking the books, you're probably going to jail. Yeah. Something like that. Claro. O sea, que estás cambiando las cuentas. Es decir, para no pagar las taxes. Yeah. The taxes. Okay. Like the fees, then. Yeah, or you're taking a little bit for yourself. And so, under the table. Under the table. Debajo de la mesa. Estás recibiendo dinero y ah. Muy bien. It's something very popular. Yeah. Shouldn't be. Yeah, not shouldn't be. Unfortunately. Yeah. And we have one more. The last one. And this one is dirt cheap. Barato como la tierra. Dirt cheap. Something that is dirt cheap is something that is not very expensive. It is inexpensive. Dirt cheap. Algo barato. Oh, okay. So, honey is not dirt cheap. It generally is more expensive because it's laborious. Hay que trabajarlo y normalmente no es barato como la tierra. Oh, okay. Pero algo que tenemos en el viento que es más barato que en otros países son los vegetales y frutos que nos encantan porque son más baratos. Claro, que en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, es mucho más barato. ¿Cuánto puede costar una manzana en Estados Unidos? How much? You were just there. Yeah, todo depende. ¿Qué tipo? Depende de qué tipo. Pero puede ser como un dólar para una apple. O puede comprar una bolsa. Sí, un orange. Sí, puede ser muy expensive. Oranges son más expensive. Porque es el transporte. El transporte. Sí. Y si lo compras en el aeropuerto, lo olvidas. Wow. No hay un aeropuerto. No quieres comprar. No. Mejor que no. Por tanto, nosotros tenemos productos de muy buena calidad, ¿no? Cuando hablamos de dirt cheap, por ejemplo, es algo como una baratija, ¿no? Es algo muy cheap. Let's go for this review, but we have a quote. Yeah. Don't we? All right. You want to read it? Sure. I'll read the quote. This is by Will Rogers, a famous cowboy. Hmm. Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people that they don't like. Wow. I really love it. Very good. It's a good one. Yes. I totally agree with that. Too many people spend money we have. So, here's the translation. Demasiada gente gasta dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren o no necesitan para impresionar a otras personas que ni siquiera les gusta. Muy, muy cierto. Yeah. I totally agree. You know, this is the society we are living in, so we must change it and we must be not that material. Yeah. Materialistic. It's so easy to buy. Yeah. I want this and I buy. It's a click away. It's just one click. No, no sirve. El dinero no puede comprar la felicidad. Yes. Aunque me gustaría probar para ver si o no, pero no, no puede comprar. Yes. It can't buy happiness. Money can buy happiness. Yeah. Okay. Very good. You can choose your misery, someone wants to say. Yeah. Con un poco de dinero. Yeah. Here, there are some people that say, I prefer to cry in a Lamborghini that to be very happy in a desert. Okay. Somebody said, money can't buy happiness, but it does help you choose your own misery. Something like that. Mark Twain. Oh, yeah. There you go. Yeah. Another author. Very well known. Mm-hmm. What about you guys? You are watching us. You are watching us. Do you know any expressions or any Spanish expressions that talk about money? Like, for example, we leave it open so you can send us some expressions that talk about money. And they also say that the avaricia broke the plate. Something like that. Very well. Let's see. Do you know any kind of, I don't know, something, how can we say? How do you say it in English? A refrain. Oh. A refrain with the money, guys? I don't have two pennies to rub together. Oh, yeah. I don't have two cents. The time is gold. It's true. There you go. That's why we have to go and do the review. So? Okay. I love it, Miguel. Very well. Let's go. Let's read them. Bread and butter. A nest egg. A vested interest. Cook the books. Deep pockets. And dirt cheap. Great. Dirt cheap. Great. Let's take a note. And we always repeat, we don't do duties. But our duty is to practice English. So you already know. Yes. And if you want to review, you can find it on Facebook. Where we're going to put this screen. In Conversational English Clashes. Yeah. Imponfrada. What time are you guys? Every Friday? We normally get together at 8 o'clock Thursday evening. So we're on a pause. We're pausing now. Because we're going to do a Conversational English 2.0. Wow. 2.0. New and improved. We're improving. You're improving, guys. Yes. Okay. So that's great. It's like something with money. Like money doesn't buy happiness. But, as I said, there are moments that are also gold. So we're going to close our magazine. We're going to be at 5 o'clock in the afternoon. We're going to be at 5 o'clock in the afternoon. We're going to be at 5 o'clock in the afternoon. So we're going to be at 5 o'clock in the afternoon. We're going to be at 6 o'clock in the afternoon. And with escadero is a�� engagement.